A continuación, El Chapulín Colorado. Tú nos ves, Caracol TV. Felices fiestas. Este programa es infantil, 0 a 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Tiene subtítulos de apoyo. Tú nos ves, Caracol TV. Estamos presentando El Chapulín Colorado. Tú nos ves, Caracol TV. Felices fiestas. Estamos presentando Cuentos de los Hermanos Green. Tú nos ves, Caracol TV. Felices fiestas. A continuación, Pura Diversión. Tú nos ves, Caracol TV. Felices fiestas. Estamos presentando Pura Diversión. Tú nos ves, Caracol TV. Felices fiestas.